Gracias por continuar con nosotros. Esta semana se realizó en Washington una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que participó una amplia delegación de representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades indígenas del país, en la que denunciaron las arbitrariedades que se han cometido en Nicaragua en nombre del canal y las grandes interrogantes que no han sido contestadas sobre este proyecto. Para hablar sobre esa audiencia nos acompañan esta noche Gonzalo Carreón, director jurídico del CENIT y Henry Ruiz, líder de las protestas anticanal en Ometepe. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Henry. Buenas noches. Antes de conversar con ustedes, vamos a darle pase a un video de una entrevista previa que hice con Mónica López, que también estuvo en Washington, y nos explica un poco su balance sobre lo que pasó en la audiencia de la CIT. Veamos el video. Bueno, primero fue un gran logro porque logramos articular a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos ambientalistas y al liderazgo comunitario que ha estado protestando en contra del proyecto. Entonces el primer gran logro fue esa articulación. Luego creo que conseguimos de manera muy sintética explicar cuáles son todas nuestras preocupaciones sociales, ambientales, económicas, desde el punto de vista de los derechos humanos que van a ser afectados directamente por este proyecto. Realmente creo que la audiencia permitió constatar lo que hemos estado diciendo ya durante dos años consecutivos, y es que la gestión del gobierno ha sido completamente irresponsable. Siguen sin proveer información a la ciudadanía, incluso ni siquiera ante instancias regionales de tanta importancia como la CIDH, no se prepararon ni llevaron la información que nosotros esperábamos. Y creo que los comentarios de los comisionados fueron muy importantes porque también respaldaron muchos de nuestros planteamientos, y en ese sentido creo que hemos dado un paso muy importante en evidenciar regionalmente lo que está pasando. ¿Cuál es la visión que se tiene tanto en la CIDH como en el ambiente político de Washington en relación al canal interoceánico? Bueno, yo creo que hay muchas preocupaciones en torno a ese proyecto. Obviamente el gobierno ha hecho un trabajo propagandístico y publicitario que no se soporta o no tiene ningún vínculo con la realidad concreta que estamos viendo en este país. Siento que nuestros planteamientos ante la CIDH han permitido aclarar muchas dudas respecto a este proyecto y sobre todo confirmar las enormes preocupaciones que generan en la comunidad internacional que un proyecto de este tipo se esté ejecutando sin ningún tipo de participación, consulta, de manera poco transparente y de forma irresponsable. Entonces siento que nosotros pudimos desde la plataforma de la CIDH aportar a que el mundo sepa lo que está realmente sucediendo en el país con el proyecto del canario. ¿Esta reunión, esta audiencia que ustedes estuvieron en Washington, abre un precedente, es decir, abre un camino para que las organizaciones de la sociedad civil puedan mantener esta denuncia internacional en otras instancias, por ejemplo en Naciones Unidas? Sin lugar a dudas es un precedente importante. Además que nuestros argumentos fueron contundentes. Creo que ante la opinión internacional y particularmente de los comisionados de la CIDH quedó claramente establecido que es inaceptable que este proyecto se lleve a cabo en los términos en los que está planteado. Nosotros estamos valorando otros caminos y causas que vamos a seguir en este proceso de denunciar internacionalmente el proyecto canalero como violatorio de derechos humanos. Sin lugar a dudas este ha sido un primer precedente y vamos a seguir nuestros esfuerzos para que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos continúen por los causas correspondientes. Bueno, esas son un poco las impresiones de Mónica López, miembro del grupo COSIVOLCA, que es este grupo que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil y que han mantenido una posición bastante deligerante en defensa tanto de la soberanía nacional como de las arbitrariedades que se han cometido o en contra de las arbitrariedades que se han cometido en nombre del canal. Me gustaría conocer, Henry, el balance tuyo como líder de las protestas anticanales en Ometepe sobre la audiencia de la CID. Fue muy importante y no solamente de Ometepe sino por toda la faja donde va a pasar el supuesto canal. En este tema de la exposición que tuvimos en la CID se plantearon cuatro puntos principales que tuvo que ver con la violación a la constitución porque la ley 840 viene a violar ciertos artículos de la constitución política de Nicaragua y el tema de medio ambiente, el impacto ambiental que lo expuso Mónica. Tenemos también la violación de la comunidad indígena, también que se respetó, el gobierno no ha respetado los acuerdos, no hubo consulta en esa zona, de la zona indígena y sobre la protesta, los atropellos, el derecho que tenemos los nicaragüenses de manifestarnos. Esos fueron los cuatro puntos principales que se denunció ante la CID. En relación al tema o de los grandes temores que ha expresado la población, que es el tema de las expropiaciones que serían en nombre del canal, ¿ustedes llevaron una posición respecto a esta situación que se ha desarrollado en la franja o lo que sería la franja del canal? Sí, efectivamente. Nosotros presentamos todos los argumentos y con los argumentos también iban las pruebas. Nosotros presentamos alrededor de una, en ese momento ahora teníamos alrededor de 37 marchas, que quiero hacer muy enfático en esto, que lo reconoció el señor Telemacota La Vera, donde dijo que iba a 37 marchas, pero a la vez dijo que no había pasado nada. Eso fue, o sea, dijo no había pasado nada porque con el acompañamiento del argumento que nosotros estábamos haciendo también estábamos presentando la muestra, que la estábamos presentando en video. Es decir que Telemacota La Vera no habló o no reconoció que hubo actos de represión en varias de estas marchas. No reconoció y quedó como mentiroso diciendo que está todo bien acá y que el pueblo de Nicaragua quiere el canal, porque ellos también han hecho encuestas. Pero de eso también se le desmintió, de que nosotros a través de las marchas en la franja y la gran parte de Nicaragua no queremos. Nosotros presentamos las pruebas. Ellos presentaron e hicieron un argumento bastante flojo y nosotros sí presentamos lo que fueron los argumentos y con los argumentos las pruebas, que era el video. ¿Cuál es tu impresión de la apertura que tuvieron los comisionados de la CIT respecto a estos argumentos que ustedes presentaron? Fueron muy positivos porque el señor Felipe, el chileno, el comisionado. Felipe González, que también estuvo allá, cuestionó mucho porque no se ha consultado. Él decía referente a un refrendo, si estábamos preparados, si se había consultado a la comunidad indígena. No contestó el señor y la señora Ana María Ortiz, que es de Uruguay, si no me equivoco, Paraguay, dijo, me gustaron el cuestionamiento que hizo, que si Nicaragua tenía algún mecanismo, en el caso del gobierno del Estado, si tenía algún mecanismo para controlar la corrupción y puso un ejemplo lo que estaba sucediendo en su país. Esa es una de las preguntas que ella lanzó al Estado y el Estado no contestó absolutamente nada en relación a esta pregunta. Mónica López decía en la entrevista que le hice previamente que ella vio bastante apertura en Washington para discutir el tema del canal, que hay mucho interés. ¿Cuáles fueron tus percepciones? ¿Este es un tema de agenda en los pasillos políticos de la OEA, del Congreso de Estados Unidos? ¿Qué pudiste ver? Sí, así también de esa manera lo percibimos nosotros. Había un gran interés sobre todo en la audiencia. El tema del canal había causado bastante interés. Hubo bastante participación de invitados que estuvieron acompañándonos. Y las preguntas sobre todo que estaban latentes hacia los funcionarios del gobierno. ¿Cuáles sintieron ustedes que eran las principales inquietudes que tenían los comisionados respecto a esta obra? Las consultas. Las consultas fue una cuestionada. Los resultados de impacto ambiental, los resultados económicos, las encuestas que no se han hecho. Incluso el señor Talavera mintió, especialista en mentira, dijo que el gobierno, hasta en estas consultas, había participado la iglesia católica y las iglesias evangélicas, que inmediatamente lo desmintió la iglesia de Nicaragua. Gonzalo, ¿cuáles fueron los principales argumentos que llevaron los activistas de derechos humanos en relación al tema del canal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, Henry te compartió y seguramente tuviste oportunidad de ver la audiencia y los argumentos estuvieron en los aspectos que decía Henry y llegaba exactamente desde la violación del orden constitucional, ¿verdad? Porque la ley se aprueba pasando por encima del orden constitucional. Ahí sí recuerda incluso Henry, ayuda a precisar, que fue la exposición señalada que como en corto tiempo, en tiempo récord, una ley de semejante naturaleza que partirá, entre comillas, si llegara a ser algo que parece que va a ser imposible por la resistencia campesina, partiría el país en dos y un proyecto que pretende partir el país en dos es una ley inconsulta. Además, inconstitucional, por entrega de soberanía, por todo el carácter de expropiación y las consecuencias en violaciones a derechos humanos, no solo por el orden jurídico, porque de repente... Se presentó, por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando de la violencia y la forma en que han sido reprimidas las protestas en diferentes puntos del país. El televidente se presentará. ¿Qué importancia tiene esto ante la CID? ¿Qué peso tiene institución de cara a juzgar, por decirlo así, estos hechos de violencia gubernamental en el país? Claro, es uno de los aspectos que también se detaca ahí y bien expuesto por los peticionarios, en este caso donde participaba Henry, que se pone toda la represión, donde hubo un exceso y brutalidad policial con todos los lesionados. Y este, el rector, ¿verdad?, asesor en el caso del canal, que fue el que me lo habló más, dijo que en el 23 y 24 de diciembre, todo este periodo dice que en Nicaragua no se ha hecho uso de la fuerza. O sea, te podemos imaginar, o sea, es una mentira. Claro, el 24 de diciembre fue... El 23 y 24 de diciembre. Claro, fue la represión más violenta. Entonces, él dice que en Nicaragua no se ha hecho uso de la fuerza. Una mentira internacional, ¿verdad?, porque esa audiencia de paso ha sido una de las audiencias más vistas, porque se transmite en directo. Y he tenido una cantidad de gente que encendió la pantalla para ver la audiencia, que son movimientos sociales, porque dicho sea de paso, fue la primera audiencia en la materia, como lo dijo la presidenta. Entonces, el señor Talavera dijo que no hubo audiencia, no hubo ningún uso de la fuerza y como que parece que la represión y todos los heridos fue en otra parte, parece que los presos no vinieron al chipote, sino que fue en otro mundo. Entonces, obviamente, a la argumentación de los peticionarios, de las delegaciones, de los ciudadanos y ciudadanas, defensores de derechos humanos, no hubo una debida contraargumentación, sino que la mayor parte del tiempo de la delegación de gobierno fue de propaganda. Fue de propaganda y se demostró contundentemente con que las reflexiones, porque hubo también reflexiones, inquietudes y preguntas de los comisionados, era en cómo era posible que se haya aprobado la ley sin antes tener ni estudios de patio ambiental, hechos consumados sobre ni siquiera consulta presa, eso lo dijeron los comisionados. Y una reflexión contundente fue la comisionada de Paraguay, que dijo que hubo un medio proyecto en su país, los indígenas pagaron consecuencias como estar incluso en la mendicidad. ¿Pero qué impacto tiene esto? ¿Cuál es la fuerza, por decirlo así, de la comisión? ¿Qué le puede exigir esta comisión al gobierno de Nicaragua? Mira, la comisión, si se tratara, si ese día hubiese sido, el lunes pasado, hubiera tratado de una audiencia pública, de un juicio internacional, estuviéramos imaginándonos, para que nos entendamos, nos expliquemos mejor, estuviéramos esperando una sentencia condenatora contra el Estado. El Estado hubiera terminado condenado. Políticamente tiene una repercusión, porque la Comisión Interamericana es el principal instrumento en materia de protección y promoción de los derechos humanos en la región, el principal instrumento que ya tiene décadas de estar dando monitoreo. Entonces tiene una labor de promoción, de prevención de las violaciones de derechos humanos y, aunque no termine en una condena, en el sentido estricto de la palabra, sí termina en un récord, digamos, negativo del Estado, porque además se va a traducir un informe de esa audiencia temática, de esa audiencia, un informe que nosotros esperamos obviamente va a observarse, se van a hacer observaciones, recomendaciones y preocupaciones de la Comisión. Queda un récord donde, a nivel internacional, porque además eso está dándose el seguimiento, más las encuestas, el gobierno no queda bien parado, el Estado y el gobierno no queda bien parado. Vamos a seguir hablando del tema, pero antes hacemos una pausa comercial. Una encuesta independiente sobre el proyecto del Canal Interoceánico, realizada por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, concluyó que el 73% de los nicaragüenses creen que la megaobra generará empleos, mientras el 91% no está de acuerdo con las exprofesiones que implican al amparo de la Ley 840. Entre los nicaragüenses, las preocupaciones económicas y la esperanza para la creación de empleo han prevalecido sobre las preocupaciones de cuestionamientos de procedimiento democrático. Al mismo tiempo, las preocupaciones ambientales son más fuertes entre los críticos del Canal, expone el resumen ejecutivo de la encuesta, firmado por el investigador asociado a la Universidad de Michigan, Kenneth Coleman. Además, agrega que el canal no se puede construir sin expropiar un número significativo de propiedades y, por lo tanto, el hecho es que la opinión pública se inclina decididamente contra el tema general de las expropiaciones por la facilidad con la que el gobierno del comandante Daniel Ortega y la empresa china HKND serían capaces de ejecutarlas. Según el sondeo, el 73% de los encuestados están esperanzados en la creación de empleos a partir de la mega obra y el 51% opina que ayudará al desarrollo económico del país. Sin embargo, los aspectos negativos han venido creciendo y el 43% de los encuestados, es decir, más de 4 de 10 de cada uno, mostraron preocupación por los daños ambientales que el canal causaría. Sin embargo, el empresario chino, Wang Jing, sigue vendiendo el proyecto como una gran obra de infraestructura en la prensa internacional. Veamos las declaraciones que le dio a la BBC de Londres. Pero podemos tratar de solucionar cada problema en la creación. Y lo que es el problema principal que enfrenta en la creación de este canal? Para mí, es personal. La gran presión es de ganar reconocimiento del mundo y de la sociedad. No puedo dejar que este proyecto sea una gran obra de infraestructura en la creación. Muchas nations han pensado sobre el canal en este mundo antes, los british, los franceses, los americanos, pero no han entendido este sueño. ¿Crees que hay algo especial en China y algo especial en ti y tu compañía que puede entender este sueño? Por décadas ahora, chineses firmes han construido una gran cantidad de experiencia y expertos con grandes infraestructuras de infraestructura. Así que tener chineses compañías liderando este proyecto, adds enormemente a sus próspectos de suceso. La primera vez que fui a Nicaragua, as I understand it, fue en 2012. ¿Cuáles son los primeros impresiones? Yo creo que este país realmente necesita este canal. Nicaragua es un país hermoso, con un gran historia y un gran culturio. Pero muchos de los que hay en pobreza. Si el canal se ha construido sucesivamente, se transformará el economía y la vida de la gente. Hay algunos que dicen que, En realidad, el transporte se ha construido por el transporte de la gente. Y los centros de la gente del mundo están deslizando de Asia. Así que cuando el canal se ha terminado, ¿hay suficiente dinero para justificar el gasto? 90% de la gente de la gente se ha construido por el mundo. El transporte es más fácil y más fácil de transporte por el transporte. Este canal está conectando el norte y el norte. Es definitivamente comercialmente viable. O sea, no habría investido en el mercado. Hay, por ejemplo, scepticos que dicen que no se ha construido. No se ha construido, no se ha construido. Es demasiado difícil, es demasiado difícil. ¿Cómo le responde a la gente? Vamos a convencer a todos los factores. Vamos a convencer a los factores. Vamos a convencer a los factores de la gente. Estamos en talks con locales, incluso oponentes de la plana. Vamos a producir un reporte, pero eso toma tiempo. Pero esto no es withholding información. Es siendo responsable. La gente ha estado muy quieta sobre esto. ¿Quiere más apoyo de la gente? La gente ha estado muy quieta sobre esto. Esto es un proyecto que es un proyecto privado. No tiene nada de ver con el gobierno. Esto es un fact. Esto va a poner en el espacio para varios años. Y me interesa a ver si es listo para eso. ¿Verdad que le guste el espacio para eso? No me gusta. Bueno, esas son las declaraciones que el empresario Wang Jin ha dado a la televisión pública en Inglaterra. Admite que siente presión por el proyecto de Canal y también por problemas que puedan surgir en el país con esta obra. Pero empecemos a analizar un poco la encuesta de la Universidad de Michigan. Es bastante importante lo que dice porque el 91% de la población, es decir, de los nicaragüenses encuestados, tienen miedo a las expropiaciones. ¿Cuál es el sentimiento que esto genera, por ejemplo, en Ometepe? Bueno, en Ometepe, a medida que la gente va conociendo la ley 840, porque la ley canalera, hablemosla así, ley canalera, porque si hablamos de ley 840 nadie la conoce. Porque el gobierno no ha divulgado esa ley, no ha dado a conocer en su expresión, no ha dado a conocer cuál es el significado. Nosotros nos hemos dedicado a andar explicándolo, hemos dedicado a ir comarca, comarca, comunidad, comunidad a explicarle la ley 840. Se han formado consejos municipales, consejos departamentales, consejos comarcales y hemos venido creciendo en torno a esta ley. A medida que nosotros vamos explicando, la gente va teniendo más conciencia de la situación que se nos avecina, de las que son las expropiaciones de las tierras principalmente. Ellos dicen, nosotros vamos a defender estas tierras, nosotros las heredamos de estas tierras, vamos a defenderlas, vamos a heredarles a nuestros hijos. Y esa es la gran preocupación que todos tenemos. Gonzalo, ¿crees que en estos resultados de la encuesta, el hecho de que tanta, una gran cantidad, casi el 100% de la población siente este temor, tenga que ver algo con lo sucedido en el país en la década de los 80 y con el proceso de expropiaciones que se hizo bajo el argumento de la revolución sandinista? Bueno, yo creo que, si hacemos un poquito recuento para atrás en la historia de Nicaragua, que han habido épocas de desplazamientos, las comunidades indígenas históricamente han sufrido esos desplazamientos con la colonización de tierras de un lugar para otro, desplazamientos de territorio. Y entonces, va para atrás incluso, más allá de la época de los 80. Y definitivamente está probado en Nicaragua que, particularmente los campesinos y los pueblos indígenas, cuando ven amenazadas las posibilidades de desarraigo, hay rebeldía. O sea, no es extraño que la resistencia que lleva por cerca de 40 movilizaciones haya tenido a la vez impacto, no sólo de que una resistencia donde está la ruta, ahí haya problemas hasta para cualquier encuestador que quiera aparecer ahí, aunque no llegue con propósito del canal, tiene que llegar chiva porque están atentos. Entonces, eso no es extraño porque la gente no está dispuesta a perder lo que es su forma de vida, porque es distinta a lo que tenemos muchos que vivimos en la ciudad, que con facilidad nos cruzamos de un barrio a otro. Eso sería, por eso se habla de desplazamiento forzoso, es el desarraigo total. Y precisamente, recientemente, en los 80, uno recuerda más, que desplazamientos similares en un contexto de guerra, que aunque todo se tratara de justificar en función de la guerra, con motivaciones de proteger por la acción, para no ser afectados por la guerra, la gente se resintió. Entonces, hoy con mucha más razón, porque además este megaproyecto ha sido con bola escondida, con falta de transparencia, con falta de consulta. Entonces, la gente dice, este proyecto es para enriquecer a unos cuantos. Sin embargo, la encuesta de la Universidad de Michigan deja bastante claro, un gran porcentaje de la población, más del 70% está esperanzada en la obra y creen que generaría empleos. Precisamente, la gente que opina así, en ese sentido, es las personas que son funcionarias del gobierno. Es lo mismo, el gobierno ha creado esa necesidad de un empleo. Entonces, la gente está a las expectativas y esa es la gran campaña que anda haciendo Telemasco Talavera y esa es la gran campaña que están haciendo los medios que tiene el gobierno para hacer creer que la obra viene a beneficiar a todos los nicaragüenses. Y eso es una falsedad. Aquí, como lo dijo el licenciado Carrión, aquí es un enriquecimiento de unos pocos. Y por eso esa fue la pregunta y voy a remontar a la pregunta que le hizo la señora, que si estaban preparados había un mecanismo para enriquecer, perdón, para controlar la corrupción de este proyecto porque ella puso como ejemplo Uruguay. Entonces, aquí lo que están haciendo es crear expectativas falsas. Para nosotros lo que tenemos es que aquí no va a haber canal, sino que va a haber una visión desmedida de la expropiación de las tierras de los campesinos. Eso es lo que nosotros pretendemos y eso es lo que vamos a defender. Pero el empresario Wang Jing, en la entrevista que vimos de la BBC, dice que él visitó Nicaragua en el 2012, que vio un país muy pobre, pero con muchos recursos y un gran potencial y que él cree que este proyecto que él impulsa va a sacar al país de la pobreza. ¿Qué opinas de las declaraciones que hizo Wang Jing? Cuando estaba viendo la entrevista de Wang Jing, parecía que estaba viendo como una caricatura en televisión. fue como un chiste, ¿no? Pues me parecía que era un chiste porque, o sea, en el chinito tenemos cifradas las esperanzas nosotros del presente y del futuro, que tiene en su maletín 50 mil millones de dólares, o que los tiene en la bolsa, como que es como que vayamos al baño y salimos con 50 mil millones de dólares. No es fácil todo eso. Incluso él no deja de tener expresiones de cuando él dice que está bajo presión, se siente bajo presión, que dice que quiere pasar a la historia recordado por el mundo, ¿no? Y entonces, obviamente, aunque trata de desperdicar seguridad, no la tiene porque, y él sabe que tiene grandes problemas porque deja entrever que están habiendo reacciones, sentimientos en la gente, ¿no? Y entonces, en definitiva, y dicho sea, Paso tiene como, desde el 22 de diciembre que vino a inaugurar, no han estado por acá en Nicaragua, no se hacía vuelta porque lleva por tres meses. Pero, ¿cuál es la situación o el ambiente o los sentimientos que hay, por ejemplo, en Ometepe cuando se habla del proyecto Canalero y cuando se habla de que alrededor del proyecto se construirán una serie de obras de inversión turística? ¿Esto genera expectativa, esperanza en la gente en Ometepe? No le, a la gente no, principalmente a la gente le importa sus tierras. A ellos no les importa, y no solamente estoy hablando de Ometepe, estoy hablando por toda la franja de Riga, porque nosotros no solamente estamos enfrascados en Ometepe, nosotros como miembros del Consejo Nacional estamos en cada una de las partes de la franja, desde Puerto Príncipe, La Unión, La Fonseca, La Guinea, San Miguelito, Isla de Metepe y Rivas, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos solamente enfrascados, la gente no está esperanzada a un empleo, sino a que la soberanía principalmente está en manos de personas que nosotros no conocemos, en primer lugar. Segundo lugar, el tiempo que va a estar en manos de personas desconocidas, que estamos hablando de 100 años más los 16 años aproximadamente, que va a dilatar la construcción del canal, estamos hablando de 106 años. Entonces, eso no le queda ninguna expectativa favorable a los nicaragüenses, principalmente a los que estamos sobre la franja del canal. Aquí lo que nos preocupa a nosotros es la gran contaminación que va a haber en el lago de Nicaragua, eso es lo que nos preocupa, las expropiaciones. De hecho, el 43% de los encuestados expresan preocupaciones de carácter ambiental en esta encuesta de la Universidad de Michigan. Ayer se realizó una nueva protesta en San Carlos, centenares de campesinos salieron a protestar precisamente por el tema de las expropiaciones. ¿Se van a mantener estas protestas? ¿Cuáles son los que están, qué se está organizando de parte de los movimientos de campesinos en el país sobre el canal? Buena pregunta, nosotros nos reunimos como consejo, nos reunimos, nosotros tomamos la decisión, teníamos dos actividades, una era colectivamente no dejar entrar toda la producción que sale de esa zona, de los chiles y de la guinea, como es la carne, el queso, el frijol, el maíz, la yuca, la malanga, hacia la ciudad, era retener esa producción hacia la ciudad, esa era una alternativa. Y otra era hacer la marcha campesina nacional. Pero se llegó el consenso con todos los miembros de que mejor sigamos organizando el país y después vamos a tomar, a sentarnos nuevamente y vamos a ver cuáles de las dos acciones vamos a tomar. Pero sí, nosotros tenemos que estar preparados para finales de abril, que supuestamente este señor, Telemaco Talavera, dijo, anunció y está anunciando que van a venir los inversionistas. Pero desde ya yo le digo al pueblo de Nicaragua que estos inversionistas van a venir de un paseo turístico, porque aquí nosotros no los vamos a permitir invertir en Nicaragua. Y vamos a movilizar a todo Nicaragua. Vamos a poner, la acción la vamos a tomar. Precisamente nosotros estamos convocando ahorita a todas las organizaciones que hemos hecho, todo el país, a una asamblea general, donde vamos a exponer y cuál va a ser la mejor acción que vamos a tomar con relación a la visita de estos supuestos inversionistas. Bueno, nosotros como medio de comunicación estaremos pendientes de las actividades que se hagan en torno al canal intereseán y con muchas gracias Henry, muchas gracias a Gonzalo por acompañarnos hoy en el programa. Esa es la situación alrededor del canal interoceánico, una obra que se ha mantenido en el secretismo y con grandes interrogantes que ni el gobierno ni la empresa china de Wang Jing han dado respuesta. Ha sido, sin embargo, representantes de la sociedad civil organizada y la prensa independiente quienes han mantenido la presión sobre las autoridades para arrojar algo de luz sobre este ocurrido proyecto.